En el interior tenemos un nuevo volante que elimina las palancas que estaban detrás, ahora direccionales y todo lo demás están sobre el mismo, aunque el claxon si está justo en el centro, la pantalla es básicamente la misma, con nueva resolución y más RAM también de procesamiento, todos estos espacios ahora están cubiertos de esta manera, incluidos los portavasos, y te vas a dar cuenta que ahora tenemos una luz ambiental que va todo alrededor del auto, en la parte trasera las dimensiones se quedan igual, sin embargo la novedad es que ahora también tenemos una pantalla para controlar todo el tema de entretenimiento y aire acondicionado, igual que en el módulos. Otra cosa que cambia es que se mejora la acústica en el interior de la cabina, con la aerodinámica y ahora también con la incorporación de vidrios acústicos por todos lados, hacen que este módulo 3 sea mucho más callado que su predecesor.